Cadáver Y atrás Wigoo Si Usted todavía no los Por la forma de Raymond mira Si el atrás es Wigoo El segundo es cadáver Porque no se ve A ver si era Raymond y todo A ver si era Raymond 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 Es cadáver si se esta muriendo A ver A ver Vamos oreja Vamos oreja Vamos oreja Vamos oreja Cadáver No mueras, no mueras cadáver No se No se No se No se No se El el que volta remue Duproces Creo que Serendipit Mal Pero era el primer año que remue el Duproces El entró como a dos semanas del Vaina No me acuerdo quien entró a las tres semanas O sea Todo fue como a última hora pues Me metí Eso tampoco lo iba a ver Eso fue Cuando hubiera remado fue el sexto Ajá Estaba el